muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo al segundo y último vídeo creo del dlc jungle awakens de minecraft dungeon vamos a empezar bueno vamos a empezar con el vídeo templo gigante supuestamente aquí vamos a encontrar la gema perdida vale vamos a contar vamos a entrar vamos a entrar bien porque el poder recomendado 33 y yo tengo 40 así que espero que se pase de manera sobrada vale espero un bot final pero un bot final pero no estoy seguro no sé que nos vamos a encontrar si alguien protegiendo la gema esfera no sé cómo la llaman vale decía al haber matado al archi archimago al archienemigo este raro se desprendieron trozos y uno de ellos cayó en el bosque vale por eso es despertar del bosque o por eso se llama así el dlc que lo expliqué en el vídeo anterior y vamos a ver los tiempos de carga si quieren acabar hoy mañana o dentro de 7 millones de días el juego para los que estén buscando información el juego está gratis en el boss game pass pero el dlc cuesta cinco pavitos vale os digo para que lo tengáis en cuenta y lo sepáis ha generado una criatura terrible efectivamente parece que va a haber un boss final vale un boss del dlc vamos a ir matando cositas para ir ganando experiencia e ir farneando ganando experiencia e ir farneando mueres o que loco vale al lío las flores estas me tocan un poco lo que viene a ser la moral voy a tirar ahí un poquito de explosión subo de nivel perfecto un punto de encantamiento no sé cuánto tengo vamos a mirarlo ahora por si me sirve cuando acabemos un poco con todo esto vamos a ver si podemos mejorar alguna pieza que tengamos quizás esta no encantamiento veneno rebote vamos a intentar el rebote para así ahorrar para así ahorrar flechas ha repotado fatal ahí la dinamita que la iba a tirar ahí al fondo pero bueno tenemos un equipo ahora mismo sietadísimo no sé si estamos yendo por el buen camino creo que no ahora nos damos la vuelta vale ahí otra me deja un un leopardo de hecho raro vamos a activar también este abre la puerta fuera ok entramos explora el templo vale hay que matar primero a esos que generan flores y demás las pueden putear vale vamos a seguir hacia arriba en principio debe ser el camino hacia arriba gran martillo es que ahora mismo me va bien con los puñetazos no veis la devonificación que tenemos a la izquierda veis la cantidad de devonificación que tenemos vale seguimos por el templo vamos rápido a por estos hippies antes de que queremos muchas flores vale armadura de ladrón que es más baja de la que tengo podría buscar pero bueno ya que estoy aquí voy a terminar de mirar la sala nos va a salir aquí un boss pero no hemos cogido nada interesante tío vaya mierda no entiendo por qué y es que encima lo que nos ha salido aquí es una porquería tío son cuatro gemas de mierda vale voy a seguir reventando esto no creo que nos vaya a salir bueno sí nos dan flechas y gemas tío vaya mierda esto no vale para nada vámonos let's go todo esto lo reventamos fácil vale por ahora tenemos un equipo que revienta espero que no nos dé mucho problema el boss final pero por si acaso no hay que confiarse y hay que ir destroyer por dónde hay que ir vale hay que ir recto suministro viene salseo porque siempre quedan suministros hay un poquito de salseo pero con el rayo este reventamos vale observa la joya y ahora va a parecer algo gordo seguro ¿no? sobrevivo a la embocada estaba claro que bueno esto vale esto por aquí esto por allá ahora mismo reventados reventados reventadísimos reventadísimos todo ok vamos a gastar esto en línea vale estamos reventando con esa habilidad con la habilidad de la I vale voy al centro del templo perfecto eso completado por aquí puede que haya un lugar secreto que no sé si me va a habilitar la región nueva esa secreta para una moscadita tío una embocada va a pasar algo no puedo dejar que invoque nada tío vale uno menos al carajo vale el golem también fuera está pasando tío mucha gente no está reventando ahora mismo vale perfecto todo completado me dan un cofre son dos porquerías vámonos a la zona vamos a curarnos completo 100% antes de que empiece una posible fiesta por aquel lado tiene que haber algo pero no me fío de ir vale ya me han bloqueado para acá hay que reventar a esos tío vale otra mitad dos seguimos adelante vamos vamos primero a por el cerdito aquí hay de todo tío vale lo he parado armadura de ladrón vale hay que matar al enderman ese raro voy a quitarme del medio todos los pequeñitos que pueda ese me raya voy a matar ya vale queda el enderman voy a dejarlo ya tocado a uno perfecto poción de fuerza armadura de acelote otra vez no sé para dónde hay que ir para abajo ahora ya puede que haya algo vamos a mirarlo a ver si hubiera alguna cosa interesante vale un pequeño cofre no hay mucho pero bueno hacemos una pequeña limpia aquí puede que ahora nos van a hacer una embocada estaba claro vale se revienta primero hay que ir a por los que invocan hierbas si aparecieran cuidado con eso que explotan que no retrozan ahí está vale perfecto vámonos leventado guardamos esa habilidad para los bichos grandes esas son las que nos la pueden jugar por aquí vámonos al sitio ahora aquí todo lo he reventado me tomo la poción toma la curita hay que tener cuidado no nos vayamos a caer creo que no podremos caer pero por si acaso no me fío de hacer la prueba esta florecilla cada vez que cada vez que vean un golpe revientan destrozan vale tengo que ir para allá ha rebotado eso es perfecto la nota se va vale ya creo que tenga tengo a todas los que invocan flores reventados no falta ese vale ya está todo ok seguimos siempre que podamos y estemos tranquilos pues gastamos antes de una fight si estamos tocado la vida la poción y así mato a eso porque me dan algo de experiencia hay que reventar primero así vale empiezo aquí empiezo en el pasillo 5 todos reventados eso reventado eso reventado eso reventado aquí ni nada hay gemas sin más tío pero no entiendo por qué todo tan escondido como si fuera un gran tesoro y era una gran mierda está por aquí está por aquí este voy a reventarle ya a esta flor como se va como se va tío por arriba imagino yo con la florecilla esta ahí está no lo he tirado al agua me cago me cago en la leche vaya tela vaya tela compadre no hay nada se escucha algo pero no hay nada quizá no lo encontremos ahora vale vamos a ver donde hay que ir parece que hay como como un laberinto algo leventamos a eso nos vamos para adentro un ministro viene bronca vale se ha explotado el golem ya creo que no queda nadie pero voy a por estos no escapéis son como invocadores raros tío son como invocadores rarísimos tío ojo la vida hay que activar hay que conseguir la llave ahora la buscamos cuando hagamos una pequeña limpieza porque hay dos mil millones de invocadores de eso los invocadores rayan un huevo vale ahí hay un hippie me va a matar voy a morir voy a matar algunas flechillas porque estoy literalmente a uno voy a esperar la poción vale aunque ahí hay vale esto lo activo también ahora viene matraca me curo ahora mismo las dos o tres primeras oleadas van a ser fáciles seguro de hecho si no dan cositas y todo nada fácil voy a matar al invocador este te bajas loco ya te bajo yo vale hay que buscar por el otro lado de nivel grande por este lado activo la otra y se han unido ya a eso y puedo coger ya la llave para pirarnos a la siguiente región a esto por ahora vamos vamos sobrados de nivel a pesar de que nos pueden reventar en cualquier momento porque se te acumula el trabajo te destrozan vale ahora hay que irse atrás que ahora en cualquier momento nos pueden que haces loco que haces que haces y nos caemos como de muy alto se pierde what the fuck me cago mi vida te quieres venir loco voy a abrirlo y ahora me sigo peleando con quien haga falta tío porque la verdad que me está ahí rayando eso vámonos vale ¿no hace falta el otro? no hay que acabar con toda esta horda ¿no? sí imagino que sí ¿eh? sí hay que acabar con la pequeña horda que irá saliendo a ver otra horda vale a ver dos mil horditas aquí arriba de nuevo se abre otra me da un pedazo de martillaco vale el martillo no me vale para nada ¿qué pasa? vale automáticamente se pone en la puerta y ahora viene salseo ¿no? ahora viene bronca ahora viene bronca acaba con la abominación no creo que se haya esto vamos a tirarle flechitas vamos a ir atacando a los pequeños también porque así vamos cogiendo almas lo reviento y el a mí también ¿no? lo bueno que tenemos con este arma es que rebota le quitamos muy poco eso sí vale vale ¿y por qué me invoca ahora bestias como esta ¿loco? madre mía que locura que locura tío ahí lo reviento por la espalda el detrás atrás atrás no me da tengo que curar esperar y me curo le pego ahora mientras que está sacando las flores me da igual ¿lo reviento? ¿ahora? ¿va a sacar ahora algún bicho grande ¿verdad? ¡buf! no, no muero, muero, muero hay que moverse tío lo reviento voy a por estos dos ¡no! vale, me quedan tres queda poquito de vida está ya muy low no, tío no, tío, no me jodas un flechazo más el último vale, me ha soltado una armadura de ladrón ¿qué mierda es, hermano? una armadura de ladrón ¿qué carajo es? ¿sí para qué quiero yo esa mierda, tío? después de luchar con una bestia me suelta una porquería, tío vale, revitado seguimos no tiene que quedarle mucho imagino vale, huye del templo pero no, pues ya ya esto tiene que estar casi hecho ¿eh? sí, tiene que estar ya hecho está hecho ya está hecho ya vale, hay que limpiar esta zona final el templo la huida del templo tiene que ser el ya imagino voy a acabar con este a ver si no me matan por hacer el tonto vale y nos vamos ¿ya está? hostia pues me esperaba otro final un poco mejor ¿no? destruido la huida empieza a recuperar de su sueño ¿no? ¿ya está? ¿qué diablos? ¿qué cojones, tío? semillas corrompidas bolsa de poderosas semillas corruptas y brinosa que crecen huellas y espinosas alrededor bueno, está chula este esto esto ¿eh? bueno pues 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 esto es todo de lc espero que os haya gustado por 5 euros por 5 euros para mí como streamer o como creador de contenido me merece la pena para vosotros yo esperaría que estuviera un eurito o un eurito y medio o que lo regalasen con el propio juego no lo sé la verdad me parece 5 euros para una orilla quizás una hora más o menos de contenido no lo sé gente la verdad que ha estado chulo hay que esperar otro dlc vamos a esperar el otro dlc todavía no se sabe exactamente cuando va a seguir pero bueno espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos adiós chau